Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Remedios Caseros Top. Hoy vamos a hablar de la caspa seborreica y la caída del cabello. La caspa seborreica es más que un problema de pelo graso. De hecho, es habitual que forme parte de la dermatitis seborreica, que consiste en un trastorno de la piel que sobre todo afecta el cuero cabellón. Sus principales señales son las manchas escamosas, la piel enrojecida y la caspa persistente. Pero la dermatitis seborreica también se puede notar en otras zonas como las cejas, párpados o rostro, entre otras áreas. En estos casos, siempre lo mejor es ponerse en manos de especialistas para que te indiquen el tratamiento. De todos modos, hay algunos remedios con los que se pueden complementar los cuidados prescritos por el médico, o bien probar inicialmente con ellos para ver si remite la situación. Entre los más efectivos están el aloe vera. Esta planta tiene propiedades que ayudan a tratar la ceborrea. El mejor método de aplicación es coger una hoja de aloe vera, cortarlo, pelarlo, sacarle el cristal y aplicarlo directamente sobre el cuero cabelludo. Una vez se haya secado, ya puedes lavar y aclarar el cabello. Miel. Este producto, siempre que sea natural y puro, es también beneficioso porque ayuda a calmar la piel y la dermatitis. En este caso, hay que mezclarla con agua caliente y aplicarla sobre el cuero cabelludo. Tras dejarla actuar entre 5 y 10 minutos, lava el cabello. Estos son algunos remedios para la caspa y la caída del cabello. Espero haberte ayudado y encontrar posibles soluciones para tratar estos problemas capilares. Bueno amigos, esto es todo. Si te gustó este video, no olvides darle manita arriba y activar la campanita de notificaciones. No olvides que me puedes dejar un comentario acerca de tu experiencia con este remedio que hacer. Nos vemos en el próximo video y un abracito muy cálido para todos. Chau chau.